La policía tenía en calidad de arrestado a un menor de 16 años, quien lamentablemente habría golpeado a su mamá, los motivos aparentemente porque éste padecería de un desorden psicológico. Hemos tenido que lamentar ese suceso que por cierto nos causa mucha extrañeza, en la cual un menor de 16 años ha causado lesiones en la humanidad de su señora madre, y aparte de ello se ha resistido a la autoridad. Este hecho está siendo investigado por la División Menores de Familia, toda vez que se trata de un delito de lesiones. La madre presenta lesiones corporales. Este caso está en investigación. En este caso el hecho ha sido aperturado por el delito de lesiones, es por eso que se está ventilando en esta FELCC. El caso, bueno, de acuerdo a la acción policial preventiva que se ha realizado en el lugar, se tiene conocimiento que esta persona, este menor en este caso, tendría algún desorden de carácter psicológico, motivo por el cual ha agredido, pues de manera física y verbal a su mamá, inclusive amenazándola de muerte. La madre no quiso hablar, sin embargo, esta es una llamada de atención y de la policía a los hijos, que no deben proceder de esta manera. Y lo que más nos llama la atención es que estas lesiones han sido en contra de su... Seguramente van a sugerir que se realice algún estudio psicológico, bueno, pues si se amerita algún tratamiento, ¿no? Pero la finalidad es evitar que este hecho se vuelva a repetir, y más aún contra su mamá, ¿no?